Durante los últimos ocho años, la franja de Gaza ha vivido bajo asedio del gobierno de Israel, el gobierno sionista. Luego que grupos de resistencia palestinos detuvieran a un soldado israelí, esto ocurrió en el año 2006. Desde ese momento, más agresión y más asedio. Nur Jarasin es nuestra colaboradora en Gaza. Está allí para darnos más información sobre el tema. Gaza ha estado bajo el asedio israelí durante los últimos ocho años. Israel impuso este asedio luego de que los grupos de resistencia palestina encarcelaran al soldado israelí, Jilad Shalit, en el año 2006. A pesar de que Shalit fue liberado hace tres años, el asedio ilegal continúa afectando fuertemente la vulnerabilidad de Gaza, especialmente luego de las severas medidas militares por parte de Egipto contra los túneles de contrabando entre la franja de Gaza y Egipto. Este asedio ha causado mucha crisis. Una de las más serias ha sido la actual escasez de combustible, que afecta en mayor medida a los hospitales palestinos, en los que la mayoría de las plantas eléctricas que funcionan con combustible pudieran dejar de funcionar en los próximos días, poniendo así en riesgo la vida de los bebés prematuros y muchos otros pacientes cuya salud se encuentra en estado crítico. El ministro de Salud de Gaza ha advertido que la actual crisis de escasez está ejerciendo presión sobre su crítica infraestructura. El doctor Shahid Mohagabi es un especialista de la salud que trabaja con los bebés prematuros en el hospital Ashifa. Durante los últimos años hemos estado advirtiendo sobre los efectos del asedio en la situación de los hospitales aquí en Gaza. Y ahora todo ha ido mal en peor, ya que la última guerra ha drenado todas nuestras habilidades, nuestros medicamentos y suministros médicos, al igual que nuestro combustible y agua potable. Mientras que la cantidad de convoys con ayuda médica ha sido muy poca en esta oportunidad. La cantidad de medicinas que han estado enviando no ha hecho que los hospitales funcionen mejor. Otros doctores en Gaza indican que la escasez de combustible está afectando los servicios que ellos ofrecen, ya que las horas de suministro eléctrico han disminuido dramáticamente. Las vidas de los pacientes con condiciones renales que necesitan tratamientos estándares en las unidades de terapia intensiva y de los bebés prematuros están en juego. Artículos médicos básicos, tales como medicinas simples, también están experimentando un suministro reducido. Se estima que actualmente los hospitales de Gaza están sufriendo de por lo menos un 70% de escasez de medicinas y artículos médicos como resultado de la reducción de suministros. Por ahora, algunos niños han muerto como resultado de la eventual falla de los generadores eléctricos de emergencia, que en ocasiones se han quedado sin combustible. A pesar de las repetidas advertencias emitidas por el ministro de Salud en Gaza sobre una peor crisis de salud que afectaría a un gran número de pacientes, la escasez de combustible no ha sido suficientemente aplacada. Nur Harasen, Telesur, Gaza.